Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, informó que en el esquema de la nueva financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, existen tasas muy bajas que son el 9% y para mujeres del 6%, además de que no hay petición de garantías como antes, y es que es un esquema flexible en el crédito de avio y refaccionario. Hoy se va a abordar el de la financiera rural, el nuevo esquema financiero, el de incentivos para el pago o incentivo de apoyo a productores de granos. El otro es el cierre de concurrencias y los que propongan los consejeros. Luego de reconocer que no hay... ...puso la importancia de la opinión de los representantes de diversos sistemas, producto, para que los diversos programas logren aterrizarse en su beneficio, como es el caso del programa de concurrencia con las entidades federativas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.